Si aquí Gallos Ramete casi casi podría proclamar su salvación Sería ya muy complicado que cayera Centro cerrado ¡Gol! ¡El Negro Martínez! ¡Aparece! ¡Y Volpi! Así se abraza con Miguel Zamudio Y el Querétaro está muy cerca de 3 puntos No de 24, de 48 kilates Ahí está el Negro Martínez ¡Solo! Mala marca de Chivas Desafortunadísima El talón de Aquiles por parte de Chivas esta temporada No solamente la falta de gol Vean como entre dos pasa la pelota Ya gana Querétaro Sí, Miguel Ángel Martínez que gana al frente y se mete en medio de Ronaldo Cisneros y de Alan Pulido Que lo descuidan Ya había dado un aviso anteriormente en un cobro cerrado Que confundió un poquito al guardameta Aquí alcanza a rozar la pelota Le da un cambio de dirección Termina mirándose pues un gol en los últimos minutos Que parece, parece que acaricia la posibilidad del cuadro local por fin de llevarse una victoria Adrenalina Domingos 10 PM Participa en Imagen Televisión ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!